Muy buenas, ¿cómo estáis? Mi nombre es Carlos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hace unas semanas se celebró el Polymer Summit, que es un evento de Google para todos los desarrolladores que trabajan con la librería de Polymer. Pero no solo se habla de Polymer en ese evento, sino que se habla del estándar de los Web Components. Un estándar por el que Google ha estado apoyando con esta librería de Polymer, ya que la principal función de esta librería es extender ese uso de los Web Components para que sean un API nativo del navegador y se conviertan en estándar. En este evento no solo hablan de la librería, sino que hablan de todo este estándar, de cómo están evolucionando las nuevas APIs del navegador. Y en concreto presentaron una preview de lo que será la nueva versión de Polymer, la versión 3. Actualmente están en la versión 2 y están cambiando a la versión 3 con varias cosas que me parecen interesantes de resaltar. Si conoces algo, Polymer 2 y Polymer 1, para su gestión de dependencias, para instalar las librerías, instalar los componentes, etc., utilizaban Bower como gestor de dependencias. Pero el resto de librerías y de frameworks y métodos de trabajo, ya esta librería no la estaban utilizando, se movieron hacia NPM. Entonces, si vienes con un background de trabajar con React o con Vue u otros, este cambio con Bower te hace cambiar un poco tu flujo de trabajo. Entonces, una de las novedades que va a presentar Polymer 3 es cambiar Bower por NPM como gestor de dependencias. Y la segunda novedad muy importante es que antes, para tú poder importar la librería Polymer y poder importar otros componentes creados por la comunidad o por ti mismo, necesitabas utilizar HTML Imports. Es decir, un tag en el código HTML, con igual que linkabas un fichero CSS, pero linkabas otro fichero HTML que contenía el componente. Porque los componentes estaban escritos en ficheros HTML y siguen estando escritos en HTML en Polymer 2. Pero esos HTML Imports, hay otros como Mozilla que el estándar de HTML Imports no lo apoyan y prefieren hacer uso del sistema de módulos que presenta JavaScript. Entonces, van a mover todo eso de HTML Imports a ficheros JavaScript que pueden ser importados con los módulos de Edmascript 2015. Porque otra novedad que presentaron en este Summit es que a partir de septiembre, del 5 de septiembre, dijeron, en el navegador Chrome, los módulos de Edmascript 2015 y JavaScript van a ser ya nativos. Actualmente podías trabajar con ellos sin necesidad de Browserify o Webpack en Chrome Canary, que es la versión de desarrollo de Chrome, y activando un flag para ello. A partir de septiembre eso ya no será necesario y podrás utilizarlo directamente en el navegador. Entonces, a partir de la próxima versión 3, los componentes creados en Polymer ya no serán ficheros HTML, sino que serán ficheros JavaScript, vas a poder importar otras dependencias desde NPM en lugar de Bower, y en lugar de utilizar HTML Imports vas a utilizar los módulos de Edmascript 2015. Entonces, todas estas novedades que presentaron me resultaron muy interesantes porque se adaptan mucho al workflow de trabajo habitual en el desarrollo web, que es tener NPM, tener Webpack y utilizar JavaScript. He tomado como ejemplo este componente escrito en Polymer 2, te voy a explicar cómo se crean con Polymer 2 y cuáles son las diferencias que va a presentar con respecto a Polymer 3. Entonces, un componente de Polymer 2 o de Polymer en general, se crea en un fichero HTML, se importa a la librería de Polymer, Polymer Element con un HTML Import, ves aquí el tag Link, y luego dentro de un componente llamado DOM Module está incluido el template, que sería la parte visual, el HTML, que en este caso tengo un H1 que dice Hello Polymer 2, y luego un tag script que tiene el código JavaScript, que como ves en Polymer 2 con respecto a Polymer 1 cambiaron a la sintaxis de clases de Edmascript 2015, que extienden de Polymer Element, y bueno, pues tiene un get is que devuelve el nombre del componente, el constructor, y luego el API de Custom Elements, que este es nativo del navegador, y define el nombre que va a tener el componente, que es este, y la clase o el objeto JavaScript que lo define. Bien, este es Polymer 2, es un componente muy simple, no tiene nada más que un template y un poco de lógica para instanciar el componente, entonces vamos a ver cómo sería esto en Polymer 3. Entonces, como ya vamos a trabajar con npm, lo suyo es crear un proyecto de npm, lo hacemos con el comando npm init, voy a dar a todo por defecto para que me cree el packet.json, ya estaría creado, lo podemos ver aquí, esto me crearía el fichero packet.json, entonces ahora voy a instalar con yarn Polymer 3, que se instala con arroba Polymer, barra Polymer y arroba Nest, con el arroba Nest lo que estamos diciendo es que nos dé la versión 3, que es el preview. Bien, esto se instala, si vemos nuestro packet.json, vemos aquí que se nos ha instalado ya la librería, entonces ya la tenemos en Node Modules. De hecho, si vamos a Node Modules, Polymer, podemos ver que están ahí los ficheros y tenemos aquí el Polymer Element.js, que es el que vamos a necesitar. Bien, esto ya no nos hace falta, de momento, que voy a cerrar la terminal y voy a crearme aquí un fichero que va a ser mi elemento, mi componente, le voy a llamar js, porque ahora van a ser ficheros JavaScript, entonces esto lo voy a abrir así, en dos ventanas para que se pueda ver mejor y vamos a traducir como se escribía en Polymer 2 a como se escribirá en Polymer 3. Entonces aquí ya podemos usar importación de módulos como en Edmascript 2016, entonces podemos escribir Import Element como Polymer Element Esto se hace así para que el componente que exporta la librería Polymer se llama Element, pero para que se parezca lo más posible a como se escribía antes, pues le ponemos un alias que es Polymer Element y esto lo tenemos en arroba Polymer y Polymer-Element.js. A continuación seguimos con el fichero JavaScript y ya va a ser más parecido a esta parte de aquí, entonces aquí exportamos por defecto la clase Mi Componente que hereda de Polymer-Element. Bien, esta clase va a tener un constructor que llama super y aparte va a tener un método estático que va a devolver el template porque anteriormente utilizábamos el template dentro del DOM módulo de Polymer 2 pero ahora como estamos en JavaScript no podemos tener ese template ahí directamente, entonces tenemos que devolverlo como un string para que luego ya, bueno, pues Polymer haga su magia, entonces tenemos un método static-get-template que va a devolver un string y podemos utilizar la sintaxis de edmascript 6 de template-string y que será pues igual que esto que teníamos aquí pero ahora voy a decir que esto es Polymer 3. Y por último lo que hacemos es definir el componente dentro de los custom-elements del navegador, entonces utilizamos el lápiz de custom-elements.define el componente se va a llamar mi componente y la clase es esta de aquí. Bien, con esto tenemos el fichero entonces ahora vamos a crear aquí un index.html para probarlo este index.html es muy sencillo lo único que vamos a importar ahora el script que es el que tiene la definición del componente que es mi componente JS y para que entienda el navegador esta sintaxis de módulos y por supuesto ahora veremos que se tiene que hacer en el momento de que grabe este vídeo con Chrome Canary tenemos que poner que es de tipo módulo de esta manera así entenderá el navegador que es un módulo que puede importar otros módulos y no dará errores y entonces una vez hecho esto ya sí que podemos utilizar el componente aquí que sería mi componente esto salvamos vamos a abrir aquí Canary como ves ahora mismo es la versión 62 en Chrome sería la 61 o algo menos porque estas son las versiones de prueba como de desarrollo en las que van probando nuevas cosas y a veces no son muy estables pero para cosas de este tipo pues está bien experimentar lo único que hay que tener también en cuenta es ir a Chrome 2.0.0.0.0.0.0.0.0 buscar módulos que es esta de aquí y activarlo yo lo tengo activado le tenéis que dar a activado y luego os pedirá que se recargue el navegador lo activáis y ya con eso entenderá la sintaxis de módulos luego para correr esto vamos a abrir la terminal podéis usar Polymer Surf para que cree un servidor de desarrollo antes de probarlo esto no lo va a entender realmente porque si estuviéramos utilizando Webpack si que sabría donde se encuentra arroba Polymer pero ahora mismo siguiendo la estructura de carpetas teniendo yo index.html y mi componente.js en el raíz y teniendo ahí también la carpeta NodeModules lo suyo es escribir NodeModules barra arroba Polymer guión barra Polymer barra etc hay que añadir esta carpeta porque si no no va a encontrar la librería y va a dar fallo entonces esto lo salvamos abrimos el Chrome Canary y nos vamos a 127.001.8081 y ahí tenemos el componente con el texto el template que habíamos añadido que era Hello Polymer 3 podemos ver aquí en el inspector de elementos en la consola no da errores en elementos aquí tenemos el body y aquí tenemos mi componente que tiene un Shadow DOM que dentro bueno pues tiene ese h1 que hemos creado como ves la sintaxis es muy parecida a librerías como Riad como View digamos librerías ya muy utilizadas en el desarrollo web actual y Polymer es una más lo único que es digamos la más nativa de ellas ya que utiliza todos los estándares del navegador por eso el Use the Platform tan famoso que es pues eso utilizar Custom Elements utilizar el Shadow DOM y utilizar los Web Components el estándar en sí bueno y nada más espero que te haya gustado el vídeo si es así no olvides darle like suscríbete si todavía no lo has hecho y nada nos vemos en un próximo vídeo chao Chau